haters qué tal cómo están les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo su host el diablo les doy la bienvenida nuevamente al canal de el hater en esta ocasión vamos a hablar del más reciente álbum de estudio de la banda el hat entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo haters qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros vídeos como siempre les agradezco mucho su preferencia como ya comenté vamos a hablar del más reciente álbum de estudio de la banda el hat este nuevo trabajo que lleva por título de coral toms de coral toms sale a la venta con fecha del día 13 de enero de este 2022 y lo hace a través del sello napalm records antes de continuar y como siempre aprovecho para hacerles la invitación a que si aún no se han unido a la horda hater los invitamos a que se suscriban también los invitamos a que si pues están viendo este vídeo pues le den like comenten compartan todo esto para que podamos llegar cada vez a más haters en potencia y así podamos engrosar las filas de la horda hater gracias de antemano haters volviendo a la reseña para los que hasta este momento no conozcan a hija que pues debe haber algunos cuantos que no los hayan escuchado pues es una banda esencialmente de funeral doom metal pero también incorporan ciertos elementos progresivos en su en su estructura compositiva ellos son oriundos de heidelberg en alemania en la banda cumple 19 años de existencia y lo celebran con el lanzamiento de este álbum de coral toms este es un álbum conceptual que está basado en 20.000 leagues under the sea o 20.000 leguas de viaje submarino para los que solamente lo conozcan por su título en español de el autor jules bern este es el quinto álbum de estudio de la banda todos han sido lanzados a través de napalm records y pues tuvieron que pasar nada más y nada menos que ocho largos años para que ehab lanzara un nuevo álbum lanzaron vídeos promocionales de las canciones colossus of the liquid graves y de la canción movilis in movily ahora en cuanto a mi opinión sobre este trabajo de coral tomes empezamos por lo positivo el mismo feeling de desesperanza sigue imperando en las rolas de la banda el mismo que los hizo destacar desde su álbum debut lo cual a mi parecer es genial pues ese feeling le da a sus rolas un carácter único el cual se mezcla a la perfección con la temática náutica de sus letras y con su forma de componer además siempre deben perdón siempre saben cómo ejecutar cambios de estado de ánimo en las melodías algo que siempre me ha parecido positivamente abrumador otro punto es los pasajes más tranquilos de las canciones pues mantienen la intensidad necesaria la justa intensidad como para mantenerte enganchado de una forma muy sublime y por lo general son la calma antes de antes y después de la tormenta eso me encanta como los explotan al máximo para transportarte a la escena que están describiendo en la rola en turno y realmente te hacen sentirte parte de esa narrativa la voz de daniel sigue tan imponente como siempre con unos guturales bestiales y con voces limpias cargadas de sentimentalismo nacida del la más pura pasión por la literatura y por el mar la forma en la que construyen atmósferas inhóspitas y aún así logran imprimir belleza y dinamismo en ellas es fenomenal y sorprendente los momentos en los que rompen la calma de los arpegios y guitarras limpias con unos riffs intensos como una ola gigante y casi malignos por momentos como en la canción egris ovnia son algo en lo que simplemente la banda sigue destacando y no sólo porque hace que sus rolas suenen multifacéticas sino porque genuinamente esas progresiones sirven a la narrativa y a la construcción del clímax de las canciones y el último punto positivo que voy a mencionar es el arte que como casi siempre fenomenal es fenomenal nada más que añadir al respecto en cuanto a lo negativo realmente solamente tengo un punto que no me gustó mucho de la del lanzamiento el cual es la primera rola del trabajo me pareció un poco demasiado experimental para el sonido al que me tiene acostumbrado eija no es malo que experimenten eso sí hay que remarcarlo pero creo que se forzaron a hacer algo fuera de su zona de confort para lo cual no estaban totalmente preparados y el resultado en mi opinión no fue de lo mejor hasta la voz la ejecución la voz me pareció bastante pobre creo que es una rola que si no la escuchas no pasa absolutamente nada en cuanto a mi conclusión ella sigue siendo y sonando como eija continuando su viaje a través de el tumultuoso mar del metal con un ritmo calmo pero firme y constante si tal vez muchos esperan el día en que rompan el molde que crearon con tanto amor para sus preciadas historias y experimenten de manera exitosa con otros ritmos y elementos de más géneros y subgéneros si eso sí pero a esa gente le digo que pues no todas las bandas requieren de una evolución en su sonido eso es claro hay bandas que nacieron para tocar y elevar ciertos ritmos y subgéneros al grado de hacerlos conocidos para más gente o incluso lograr hacerlos populares lograr hacerlos accesibles y ahab ha logrado eso con un subgénero tan inaccesible para muchos como lo es el funeral doom con lo cual pues ya han hecho más que suficiente para decir con orgullo que han dejado su marca en el mundo del metal una marca que ni la furia de todos los mares podrá borrar en cuanto a las canciones destacadas de este material voy a destacar seis rolas prácticamente todas excepto la que no me gustó que es la primera la primera sería colossus of the liquid graves movilis in movilis the sea as a desert a coral tomb e grisomnia y the mail storm esas son las seis rolas que más me agradaron de el material en cuanto a las ediciones disponibles está en su edición digital ya saben en la descripción del link al band cam y links relacionados también salió en edición de cd en digi slip salió también en una edición de casete en un clear frosted que son los casetes están hechos de plástico totalmente reciclado y es una edición limitada a 100 a 100 copias y también salió en vinilo en vinilo doble que salió en tres variantes salió el clásico vinilo negro tallieron 400 piezas en de un vinilo que brilla en la oscuridad que este es exclusivo de la tienda de la banda y 400 piezas en transparent curacao exclusivas de napalm records y también salió a la venta un par de paquetes salió el die hard edition es una edición limitada a 500 copias que incluye tres vinilos los dos vinilos principales corresponden al álbum y están en un color clear orange marble y el tercero es un vinilo que contiene el demo titulado the oath que es un vinilo en color blanco que trae cuatro canciones cuatro bonus tracks un póster y un slip mat y también salió un bundle que contiene la versión digi slip y una playera en cuanto a la calificación que le voy a dar a este nuevo trabajo de la banda eja titulado the coral tomb este es su quinto álbum le voy a otorgar un 9 así es que haters esa es mi opinión de el álbum de coral tomb el más reciente álbum de estudio de eja espero que les haya gustado si fue así no olviden apoyarnos con su like nos estamos viendo en el siguiente vídeo haters por favor cuídense mucho hasta luego